Coach, ¿qué cree que hiciste? A ver, ¿qué hiciste? ¿Todo? Sí, pues dime. Llegué a mi casa y me acosté. Hice lo que usted me dijo, de cerrar los ojos y decirle miedo. Yo soy más fuerte que tú. Ver una burbuja del color que más me gusta. Empecé desde ayer y sí me funcionó. Y al día siguiente, ya que iba a mi escuela, mi mamá me dijo. Y ahora, ¿qué mosco te pico? Y le dije, es que el coach me dijo y le expliqué. Y dijo que estaba bien, para que ella pudiera descansar mejor. ¿Y te funcionó desde el primer día? Sí. Muy bien, mi vida. Lo que no habías hecho en años, lo hiciste en un día. Sí. Muy bien. ¡Yes! 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 ¡Yes!